Ya lo tenemos del otro lado al doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública y por supuesto integrante del Comité de Seguimiento de COVID-19 de la Ciudad. Matías, bienvenido, informadísimas. Andrea Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos, Matías. Bueno, a ver, con algunas novedades, algunas precisiones, hoy lo escuchábamos tempranito al Intendente Miguel Ángel Lunghi haciendo un repaso, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la pandemia, la problemática y la cuestión administrativa del municipio, pero muy atento a lo que decida el Comité Ejecutivo para volver a este semáforo amarillo, en teoría, entre miércoles y jueves. ¿Ustedes ya tienen precisiones, Matías? Bueno, nosotros estos análisis los tenemos que hacer en forma diaria, porque ya sabemos lo que nos pasó la última vez, que de un lunes a un miércoles cambió la situación totalmente. Lo que sí podemos decir es que hoy estuvimos analizando la situación. Hay varias cosas que son buenas, digamos, positivas, como que mañana tendríamos ya confirmación de la recuperación del personal de enfermería afectado en la clínica, que nos daría aire con respecto a camas generales. Tenemos estos hisopados negativos en dos geriátricos que también bajó el nivel de alarma. Recuerden que aquel miércoles teníamos un geriátrico evacuado y dos hisopados, ¿no? Que podían generar también dificultades. Así que si todo sigue así, con este rumbo, tenemos mucha fe de que podamos decir que el sistema sanitario está mejor, está más fuerte en cantidad de camas y podamos también tener, digamos, ya para el miércoles unas cuatro camas de cuidados críticos ya habilitadas, ampliando la capacidad de Santa Marina. Así que, bueno, si todo sigue así, creo que vamos a estar en condición de volver a algunas actividades. Bien. Matías, también ha generado preocupación este cuello de botella, ¿no?, que se ha hecho con la posibilidad de ver si las muestras que se recogen a través de hisopados son detectables o no detectables. Y, bueno, se está buscando la manera, ¿no?, deseamos de tener más, a ver, más allá de las pruebas, tener personal, ¿no?, afectado a que realice estos análisis. La semana pasada hablábamos con Gastón Morando, bueno, presidente del Sistema Integrado, y nos decía que se podría llegar a hacer un convenio con USICOM. Hoy a la mañana en nuestro diario veíamos que también ustedes están tratando de que el Cibetán sea quien realice estos análisis. En concreto, ¿sobre cuál de estas dos modalidades se va a avanzar? Bueno, prácticamente lo del Cibetán, lo del laboratorio de la universidad, ya es concreto, digamos, falta la firma del convenio, pero las partes están de acuerdo, con lo cual ahí vamos a duplicar la capacidad de testeo en lo que tiene que ver con testeos ambulatorios, porque, bueno, sobre esto que ya veníamos gestionando por los atrasos que teníamos en el nivel de respuesta, sobre esto cayó la información, digamos, que fue pública, de que el INE ya no iba a procesar ambulatorios del sector privado. Entonces eso también nos complica y a veces recae en el sistema público, más allá de que, bueno, entiendo que las prepagas por ahí y las obras sociales tendrán que empezar a ver cómo arreglan esa situación puntual, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que es de esperar, es de esperar y pasó en la gripe A, digamos, que los hisopados se vayan empezando a dejar, digamos, la técnica del PCR y el hisopado es una técnica muy costosa, no digo para el municipio solamente, es, digamos, como país, es una prueba muy costosa y es de esperar que cuando suben la cantidad de casos de esta manera, se empiece a destinar el recurso a los que realmente lo necesitan, que son los pacientes internados o los pacientes que tienen factores de riesgo importantes y el ambulatorio que está causando síntomas leves o casi en forma asintomática, se empiece a no estudiar. No digo que eso esté pasando ahora, no digo que esté pasando ahora, pero todos claramente estamos viendo que hay cierta tendencia a ir hacia un manejo más clínico de la pandemia y reservar el hisopado y el diagnóstico certera, con certero, para pacientes que cambien la conducta, ¿no? Pacientes internados o pacientes que tengan factores de riesgo importantes. Claro, de hecho, hoy también se ve que tenemos casos positivos con mucho nexo epidemiológico, ¿no? De, bueno, personas que tienen que convivir con alguien que es positivo y que teniendo algunos síntomas, bueno, también forman o pasan a formar parte de esta nómina. ¿Ese porcentaje es grande hoy, Matías? Bueno, y te agrego algo más. Ayer o antes de ayer, con la nueva definición, algunos agregados clínicos a los síntomas, se agregó la posibilidad de declarar por nexo epidemiológico a contactos estrechos no convivientes también. Ajá. ¿Sí? O sea, hasta ayer solamente podíamos declarar, digo declarar porque esto significa hacer una ficha epidemiológica que se sube al sistema nacional y se declara y aparece en el conteo que vemos todos los días por medios nacionales, ¿no? Antes solamente podías declarar sin hisopar un positivo cuando era conviviente. Bien. Hoy en día, y esto va en línea con lo que venía diciendo, digamos, que pasa siempre en todas las pandemias o en todas las epidemias también, que cuando hay un paciente sintomático que estaba aislado porque era contacto estrecho, o sea, que ya se había interpretado que era factible que se haya contagiado, empieza con síntomas, se lo puede también declarar como positivo sin necesidad del hisopado. Ajá. Con todo, digamos, con todo el certificado, con todas las fichas epidemiológicas que hay que llenar, con todo, pero sin hacer la técnica molecular. Bien. Y bajo esas circunstancias, ¿cómo son los controles que se realizan a las personas? Que, bueno, uno interpreta que quedan aisladas, ¿no?, ante esta circunstancia. Sí, es exactamente lo mismo que si hubieran dado positivo a un reactivo. Cuando se cumplen 10 días de los síntomas, ¿no?, del inicio de los síntomas, y cumplieron al menos 3, los últimos 3 días sin síntomas, se les da de la... O sea, dicho lo más fácil, si nosotros tenemos 10 días desde que empezamos a tener síntomas y no tenemos más síntomas, estamos de alta. Si continúa algún tipo de síntoma, que puede ser dolor muscular, que puede ser diarrea, no solamente, puede ser en los respiratorios, tenemos que esperar 3 días que no haya síntomas y después aparece, sí, la situación de alta o de recuperado. Bien, bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Matías, ¿cuál es la diferencia que se implementa en relación a un paciente que llega con, bueno, algunos síntomas, ¿no?, y esta posibilidad de isoparse a lo que se está realizando hoy suspendido? Nos informó hace minutos el doctor Pablo Díaz Cisneros, también director de lo que es salud comunitaria, hoy suspendido las tunitas, es el detectar. ¿Por qué esta diferencia de criterios? Tenemos entendido que el detectar ya con un síntoma se lo somete al isopado y si uno va de manera privada, individual, a algún nosocomio o al hospital, tiene que tener más sintomatología. Eso tiene que ver con la definición de caso y por el objetivo que tiene el detectar. El detectar tiene un objetivo muy claro que es meterse en el barrio, meterse en los barrios vulnerables donde se vio que la tasa de contagio al tener una densidad poblacional más elevada es más importante. Los recursos para cumplir un aislamiento dentro de la casa generalmente son más complicados y el objetivo de detectar no solamente es ir y buscar al paciente que pueda tener COVID, no lo sepa, sino también ofrecerle la posibilidad de cumplir un aislamiento en un lugar extrahospitalario, que no sea el domicilio. Entonces, esa es la función más importante por ahí que tiene el detectar. No solamente encontrar un caso positivo, sino poder aislar del resto de la familia el sintomático y evitar que se contagien y evitar la circulación de esa persona por ahí en un barrio, porque en donde están van a estar con todo, digamos, con todo el, no van a tener necesidades de salir por compra, por lo que sea, porque obviamente tienen las viandas, tienen todo lo que necesitan para estar bien. El tiempo que sea, si es negativo se vuelve a su domicilio y si es positivo podemos contar con el campus también como dispositivo para que hagan un aislamiento seguro los 10 días que si todo anda bien corresponde a la enfermedad. Bien, bien. Otra de las preguntas Matías era conocer, bueno, en el último parte oficial se ha informado de 6 casos en terapias a sea intensiva o intermedia, bueno, ¿cuántos están precisamente más delicados? Bueno, de los 6 que estamos mencionando en el parte del día de ayer hay 4 personas que están con respirador hay particularmente uno que está muy complicado los otros tienen algunos índices de mejora en los que sufrimos días pero bueno toda persona que está en una terapia intensiva con un respirador por supuesto que el estado es delicado la verdad que ellos son los que más la están peleando en este momento después en la en las salas generales tenemos mucha ocupación porque no nos olvidemos que tuvimos el brote en el geriátrico y eso ha hecho que haya más de 11 personas 12 contando los privados ¿alguno de esos pacientes tuvo que ser derivado a terapia intermedia o intensiva? No, no, ellos están hay dos de ellos que están en regular estado general pero bueno la ocupación de la cama de terapia intensiva y la cama intermedia también requiere de un análisis de qué digamos del pronóstico del paciente y a determinada edad se sabe que la terapia intensiva no es una alternativa no tiene no tiene digamos el mismo el mismo sentido por las complicaciones que pueden tener y porque la verdad es que se destina a pacientes y más sobre todo en situaciones como las que tenemos actualmente ¿no? de saturación de camas y demás pacientes que tengan realmente un pronóstico un pronóstico positivo si nosotros por decirlo de otra manera si cualquiera de estos pacientes que tienen más de alguno más de 90 tiene una complicación no no sabemos que no va a resistir la incubación y la respiración y demás entonces no se ocupa una cámara de terapia intensiva sino que se le hace todos los cuidados en la sala general ¿ese es un criterio que se tiene a nivel del ministerio de salud? a nivel mundial Beatriz la terapia intensiva está reservada para pacientes críticos que tengan esperanza de vida digamos y más en una situación en una situación tan difícil como es una pandemia donde uno tiene que administrar recursos esto no quiere decir que no sean atendidos esto quiere decir que son atendidos en las salas generales con toda la complejidad que se les pueda colocar que se les pueda poner tenemos alternativas ahora de terapias de alto flujo con oxígeno pero no son pacientes que vayan a ir a un respirador bien Matías y por último preguntarte nosotros hace un tiempo cuando estábamos bueno en fase 5 y con buenas condiciones epidemiológicas en líneas generales los casos que llegaban con síntomas compatibles finalmente eran diagnosticados con bueno con algún tipo de gripe común ¿hoy esto se ha invertido? sí pero no solamente por un incremento de casos COVID se empiezan a hacer más el porcentaje mayormente a COVID porque empiezan a desaparecer también las otras enfermedades estacionales ¿no? si en pleno mayo o junio era más probable que además de COVID esté circulando influenza circulando rinovirus y adenovirus otros virus el sincicial respiratorio que es el principal que produce síntomas respiratorios a medida que empiecen a bajar digamos estos esta circulación de otros virus obviamente que la posibilidad de que uno acierte en el diagnóstico al tener fiebre y síntomas respiratorios sea mayor la posibilidad de que sea COVID y a medida que vaya pasando el invierno y que entremos en primavera con más razón ¿no? con un cuadro bien ahí hemos perdido ahí sobre el final el audio ahí ahora sí me entró justo perdón una llamada ahí está bueno digo que va a ser mucho más probable que sea que sea por un COVID y no por otra por otra enfermedad viral bien Matías en líneas generales ustedes adyaten que bueno que la gente que la ciudadanía está acompañando este nuevo estadio sí 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 estamos muy contentos con eso la verdad que la gente creo que a pesar de toda la polémica que se armó con 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 esta cuestión de las luces o el semáforo o los colores creo que la gente le fue muy muy sencillo muy práctico entendió que el rojo es rojo y acompañó acompañó un montón y seguramente lo vamos a a poder ver en la próxima semana y en la otra también porque ha bajado la circulación notablemente todos estos días que hemos estado en rojo y que esperemos podamos ya cambiar de color el día el día mierda ojalá Matías queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la radio y el canal del eco ha sido muy amable bueno gracias Andrea gracias buena jornada el doctor Matías Tringler recordemos es vicepresidente del sistema integrado de salud pública y por supuesto integrante de lo que es el comité de seguimiento del COVID bueno todo parece indicar que si ya se recuperan los que son las camas que habían quedado por supuesto inhabilitadas en el piso de la clínica Chacabuco bueno si esto se logra recuperar vamos a ir con otras variables también que se analizan vamos a ir nuevamente a lo que es el semáforo amarillo gracias